Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal de YouTube, el bloque deportivo Alfred Montes de Servidor, para llevarte todas las informaciones concernientes al mundo de los deportes. Una nueva entrega de la sección, los dominicanos que rompieron el Major League Béisbol correspondiente al lunes 28 de agosto del año 2023, como siempre, trayendo las mejores actuaciones de parte de los peloteros dominicanos en el mejor béisbol del mundo. En el día de ayer no fue un lunes de lo habitual, ustedes saben que los lunes hay menos partidos, pero en el día de ayer hubo muchos, a diferencia de otros lunes, así que hay muchas actuaciones de parte de los peloteros dominicanos, y como de costumbre, vamos a iniciar hablando de los bateadores. Iniciamos con el nombre de Vladimir Guerrero Jr., quien en la pasada jornada por los azulejos de Toronto, batió de 5-1, conectó un doble, remolcó dos carreras, anotó una, y Vladi batió a 268, tiene 20 cuadrangulares y 78 carreras remolcadas en 497 turnos agotados. Yainel Díaz, por los astros, en la pasada jornada batió de 5-1, conectó un sencillo, remolcó una carrera, anotó una, también se envasó por una base por ola que recibió, y este, batea 282, tiene 19 cuadrangulares y 49 carreras remolcadas en 301 turnos agotados. Jeremy Peña, por los astros también, en la pasada jornada batió de 5-2, conectó un sencillo, conectó un doble, anotó una carrera, y este, batea 258, tiene 10 cuadrangulares y 46 carreras remolcadas en 466 turnos agotados. Ramón Laureano, por los guardianes, en la pasada jornada batió de 4-2, conectó dos sencillos, anotó una carrera, y este, batea 225, tiene 8 cuadrangulares y 30 carreras remolcadas en 280 turnos agotados. Jorge Polanco, por los mellizos, en la pasada jornada batió de 4-2, conectó un doble, conectó un cuadrangular, remolcó tres carreras, anotó dos, y Polanco, batea 257, tiene 10 cuadrangulares y 34 carreras remolcadas en 218 turnos agotados. Fernando Tatis Jr., por los padres, en la pasada jornada batió de 4-2, conectó dos sencillos, anotó tres carreras, también se envasó por una base por bola que recibió, y Tatis, batea 262, tiene 20 cuadrangulares y 66 carreras remolcadas en 461 turnos agotados. Willy Adames, por los cerveceros, en la pasada jornada batió de 4-2, conectó un sencillo, conectó un doble, remolcó una carrera, anotó una, y Adames batea 218, tiene 21 cuadrangulares y 62 carreras remolcadas en 450 turnos agotados. Marcelo Zuna, el oso, sigue caliente con el bate, en la pasada jornada por los bravos de Atlanta, batió de 5-2, conectó un sencillo, conectó un doble, remolcó una carrera, anotó una, y Ozuna batea 265, tiene 29 cuadrangulares y 71 carreras remolcadas en 412 turnos agotados. Julio Rodríguez, J. Rowe, en la pasada jornada por los marineros, batió de 5-4, conectó dos sencillos, conectó un doble, conectó un cuadrangular, remolcó tres carreras, anotó tres, y Julio batea 286, tiene 24 cuadrangulares y 87 carreras remolcadas en 535 turnos agotados. Este Oscar Hernández, el chino por los marineros también, batió de 4-2, conectó dos sencillos, remolcó dos carreras, y este batea 264, tiene 22 cuadrangulares y 78 carreras remolcadas en 508 turnos agotados. Y finalizamos con los bateadores, con la actuación de Eli de la Cruz, la Cocoa, quien por los rojos, batió de 4-1, conectó un doble, remolcó una carrera, y este batea 245, tiene 11 cuadrangulares y 34 carreras remolcadas en 290 turnos agotados. Ahora, pues, le toca el turno a los lanzadores. Iniciamos con el nombre de Luis Severino, quien estuvo abriendo partido en el día de ayer por los Yankees, lanzó siete entradas de cinco hits, donde no permitió carreras, ponchó a ocho contrarios, que ganó ese partido, tiene cuatro victorias y ocho derrotas, y su efectividad está en 6.64. Y es una buena noticia, su segunda salida consecutiva, donde le va muy bien, y que el Severino se está reponiendo, entonces, de un mal momento, que ha tenido, bueno, o sea, toda la temporada completa le ha ido mal a Luis Severino. También tenemos la actuación de Gregory Soto, quien, por los Félix, lanzó una entrada sin género y carreras, ponchó a un contrario, y su efectividad está en 4.53. Genesis Cabrera, por los Azulejos, lanzó una entrada sin género y carreras, y su efectividad está en 3.35. José Leclerc, por los Rangers, lanzó una entrada sin género y carreras, concedió una base por bola, ponchó a dos contrarios, consiguió su segundo salvamento de la temporada, y su efectividad está en 2.51. Angel de los Santos, por los Guardianes, lanzó una entrada y dos tercios, donde no permitió género y carreras, concedió una base por bola, ponchó a tres contrarios, y su efectividad está en 2.95. José Cuás, por los Cachorros, lanzó dos entradas sin género y carreras, ponchó a un contrario, y su efectividad está en 3.69. Elvis Peguero, por los Cerveceros, lanzó una entrada sin género y carreras, concedió una base por bola, ponchó a un contrario, y su efectividad está en 3.48. En los Cerveceros también está Joel Payans, quien trabajó durante una entrada donde permitió un hit, no permitió carreras, ponchó a un contrario, y su efectividad está en 2.09. Camilo Doval, por los Gigantes, lanzó una entrada sin género y carreras, consiguió su salvamento número 35 de la temporada, y su efectividad está en 2.98. Bueno, señores, hemos llegado a la parte final, pero antes de despedir, vamos a colocar ahí en pantalla los comentarios de ustedes en el video que fue publicado anterior a este, así que vamos a colocar ahí entonces en pantalla los comentarios y las opiniones de ustedes, que esa es la temática en el video anterior, entonces están ahí, vamos, ahí está en pantalla entonces, fue el video donde hablábamos del caso de Arrozarena, y vamos a leer algunos de ellos, dice, profa Hernández González, Dios lo siga bendiciendo por su trabajo excelente, Álvaro Palacio, el problema es que hubieron 3 golpes en el juego, y uno peligroso, fue a paredes en la cabeza, y en el juego 1, Yandy se lesiona por el golpe de Yankee, si fue intencional o no, bueno, ahí habla ya entonces de lo mismo que hablaba Arrozarena, de lo que había pasado anteriormente, Primitivo Castro dice, este año he sufrido mucho con los Yankees, pero más con los padres de San Diego, wow, que malos son, Román C dice, a Arrozarena se le calentó la cabeza, no creo que había nada de eso, de darle a propósito, Antonio dice, creo que esos pelotazos son a propósitos, tres pelotazos en la serie, no puede ser, Jonathan Almonte, pareció intencional, saludo a África, Carlos Aguilera dice, quiero la cabeza del gerente, refiriéndose ya, al gerente general de los Yankees, Brian Cashman, así que señores, hemos llegado a la parte final, de esta entrega del bloque deportivo, te invito a que te suscribas, compartas, de like, que si tienes alguna sugerencia, u opiniones, lo dejes aquí en la caja de comentarios, te invito, que actives la campanita de notificaciones, para que recibas todos nuestros videos al instante, sígueme en Instagram, alframonte29, el bloque deportivo, en Twitter como blog deportivo, y en Facebook como el bloque deportivo TV, bueno señores, más nada que agregar, este ha sido Alframonte, y nos vemos en una próxima entrega, del bloque deportivo.